Voy a ser más bien concreta, muchas veces no he concurrido, pero lo sigo atentamente, luego cada una de las asambleas. Y la verdad es que me quiero referir a tres puntos nada más. El primero es político, que tiene que ver con la Carta 25. A mí la carta me gustó, aparte de que ustedes podrían decir, bueno, no estuviste, por ahí no tuviste oportunidad de presentar otro proyecto y yo lo acepto eso, ¿no? Porque creo que hay que tener, digamos, un grado de legitimidad. Tengo mis razones para no estar presente por estar en otra tarea que me absorbe mucho tiempo, pero creo que al ser una asamblea abierta me da la oportunidad de decirles que la carta me pareció buena, pero me pareció, en esto coincide un poco con algunas cosas que tocaron los compañeros anteriores. Carta abierta no tiene una bola de cristal. O sea, cuando saco una carta en relación al tema que decía Maciel, las circunstancias. Las circunstancias me pasan desde que subió Macri. Todos los días tenemos una noticia mala, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntasen a mí qué haría yo, bueno, yo al principio pondría mucho énfasis hoy en un comunicado nuevo en relación al tema de la disolución del UNASUR. A mí me parece un tema regional importantísimo. Es decir, nosotros no podemos hacer con que... Está bien el Mercosur, todo lo que quieran, pero el presidente es Macri del UNASUR, ¿sí? Y acá lo que se está desarticulando es toda la región. No es solamente... Evo, Evo Moral. Se pasó la presidencia a Evo Moral. Se pasó la presidencia a Evo, tenés razón. Pero digo, políticamente, es decir, nosotros volvemos a estar nuevamente en el patio, digamos, trasero de Estados Unidos y de su política armamentista. Lo que yo digo es lo siguiente. La prisión de Lula, la desarticulación regional, el tarifazo, todo lo que ustedes quieran. Ahora, las marchas. Yo también estuve en la vida, seguramente. Yo les aseguro que yo empezaba a encontrar 50 personas y era verdad que se cortaron las calles y yo no lo podía creer. Ahora, ¿eso a mí me ilusiona? No. Y les voy a decir por qué. Porque eso a mí me da la temperatura del descontento. Pero no me da la temperatura de la organización. No me da la temperatura de una clase media que esté concientizada respecto de conformar y organizar una unidad nacional, popular, democrática en contra de Macri. No me la da. Y no me la da porque no es casual la intervención del PJ, así como no es casual que la conducción menor y casi intrascendente, diría yo, del círculo de legisladores haya sido tomada por gente de Duarte, pero que en definitiva atrás estaba en las elecciones esas, por supuesto que los que estábamos ahí éramos kirchneristas, y ¿quiénes fueron? Camaño, Duarte, todos los ministros de Macri, ¿sí? Y quien da la próxima conferencia es el convencional del Partido Demócrata de la Argentina, profundamente, no antikirchnerista, antiperonista, para los próximos días, creo que para el 22, no sé qué llegó la invitación. Todo esto no es casual, que esté Barrio Nuevo, que esté Julio Bárbaro, es decir, pequeños espacios de la unidad, de una parte, entre comillas, del peronismo, ¿sí? Con el macrismo. No estoy hablando solamente de Uruguay o de Bosio, ¿eh? De los legisladores. Estoy hablando de espacios políticos que creen que la tradición peronista ha sido balcanizada por el kirchnerismo. Esto es lo que creo. Entonces yo digo, las tarifas están mal, ¿sí? Los ruidazos son importantes, las manifestaciones son importantes, la justicia baila al contrato de lo que quiere el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Pero acá lo que tenemos que pensar en una carta, o en un comunicado, lo que sea, es decir, políticamente lo que pensamos, que la unidad nacional, popular, democrática, la reivindicación de los 12 años transcurridos, ¿sí? No es una cuestión electoral del 2019. No es hay 2019. ¿Hay con quién 2019? ¿Con quién? Les pregunto. Yo, a mí me han acusado en una reunión de que yo estaba dispuesta a perder. ¿Sí? Compañeros y compañeras, yo estoy dispuesta a perder. Yo no quiero ganar a cualquier costo. Es decir, si nosotros pensamos que con cualquier unidad vamos a ganar en el 2019, estamos equivocados. Eso lo tenemos que decir ahora. No lo tenemos que decir con el diario del lunes. ¿Sí? Porque no es lo mismo que gobierne dualde, ¿sí? A que gobierne un frente cuyo eje es el kirchnerismo, digamos, con todos los partidos, digamos, con los encuentros, con los comunistas que están, con los socialistas, con los movimientos sociales, con los movimientos de los sin tierra. Es decir, si lo nacional, lo popular, lo democrático, lo que tiene principios, no gana, se quiremos en la lucha. Pero no podemos hablar de unidad vacía. Eso, por un lado. y por otro lado, es una propuesta, es una propuesta de comunicado, no es una propuesta de corrección de carta, que no me atrevería jamás a hacerla, sino una propuesta de un comunicado con una postura política, clara, frente a esto. Carta abierta tiene que ser clara. Para mí, es lo que yo espero, es lo que yo anhelo, yo me siento parte. Y la segunda cosa, es decirles, con respecto al tema que tocó Pelusa, ¿sí? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el tema de la despenalización. Para mí, el aborto debe ser libre y seguro para todas las mujeres. Y he escuchado, de última, ustedes saben que se presenta, yo también fui legisladora, un proyecto de ley, uno presenta a la máxima y después se negocia y se va a lo que es posible. En este momento, con que Cristina no se oponga, está correcto, digamos. Y sí, ¿por qué? Porque es una figura central, Cristina, en su opinión. No solamente porque fue presidenta, sino porque habla en el Senado de quien que habla. Entonces, a la Miquetti le cortó la palabra, ¿sí? Y... No, no, no. Cristina no lo dejó a la Miquetti. Escuchen el último audio y van a ver qué es lo que plació Cristina ahí respecto de las tarifas. Entonces, yo, lo que para mí, Cristina estuvo brillante, realmente, y le tapó la boca de la Miquetti. y le tapó la boca. Gracias, y le tapó la boca. Gracias, y le tapó la boca. Para mí, los dos ejes que tenemos que plantear es qué tipo de unidad queremos ¿Qué tipo de unidad queremos para el 2019? ¿Cuáles son nuestros principios para esa unidad? ¿Quién queda afuera para nosotros en esa unidad? Y si queda afuera, ganemos o perdamos, pero debe quedar afuera Y lo segundo, apoyar la despenalización del aborto No una foto, la foto más algo escrito Bueno, muchas gracias Román